Esta noticia es presentada por Odondo Excellent. Y también por supuesto a esta gran cantidad de voluntarios que estuvieron en este primer turno en más de 16 esquinas de la ciudad, también recorriendo instituciones, también entradas de supermercados para poder lograr nuestra meta, que es dar la mayor cantidad de recursos al Senade. Hoy nos quedan unas horas más para cerrar y ver cuánto es lo que podemos nosotros darle en esta colecta, en esta campaña. Todos por Senade después de haberla suspendido por dos años, pero muy feliz porque el clima nos ayuda a pesar del frío, un lindo sol y también el acompañamiento de tantas organizaciones, instituciones. Y por sobre todo en el ambiente se siente la aceptación de la gente, la alegría a la hora de colaborar y por sobre todo también el entusiasmo de los voluntarios. Y de mi parte, coordinando nuevamente desde el Rotary Club Encarnación Norte esta colecta, es para mí una satisfacción poder ser una persona que logra, en conjunto con toda la cantidad de gente que estamos movilizando, la posibilidad de que esta institución pueda ofrecer nuevamente esos servicios que se suspendieron en este tiempo. 16.000 atenciones, de las cuales hoy están dando más de 9.000 porque no cuentan con los recursos lamentablemente, pero ahora yo sé que este año van a levantar ese número gracias a la colaboración de todos aquellos que pudieron dar su granito de arena. Hay mucho corazón, mucho amor en la ciudad. Sí, una frase que me llegó bastante que decía Gladys Vergara, que es nuestra cara y la bandera del Senade, que ella ve a un niño down y ve a un ángel, con lágrimas en los ojos después de 23 años ya de voluntariado. Y yo también suelo usar mucho una frase que la mayor discapacidad es la indiferencia. Y realmente nosotros tenemos que ser empáticos y entender que a cualquiera de nosotros nos puede llegar a pasar, necesitar de los servicios que ofrece el Senade y no dar, como digo, siempre lo que nos sobra, sino como el Senade da hasta lo que no tiene. Así es que agradecerle y pedirle a aquellos que todavía no sumaron su aporte que no mezquinen, verdad, que realmente cada recurso que podamos nosotros o también colaboración recibir es demasiado importante para llegar a nuestro objetivo. Gracias Diego Aquino, consejal municipal, voluntario también de esta gran campaña, justamente todos por Senade que se desarrolla este viernes aquí en la ciudad de Encarnación. Así que si todavía no sumaste tu aporte, tenés tiempo todavía para sumarlo. Ahí te dejamos los números, números de cuenta también para hacer transferencias y sumarte al sostenimiento de esta gran institución realmente de servicio que contamos en la ciudad de Encarnación. Muchas gracias. 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 Gracias.